Bella combinación de brazos y piernas sonan en mi menor Y dice así No es cuestión de un cuerpo Hay tantas otras cosas que admirarte Como cuentos, bocas, sonetos y fugas menores Voces apreciables que veo Me acuerdo de tu cerebro con pedales Y de tu voz en blanco y negro No hay un solo amanecer de ciudades Al tiempo que abro mis ojos soles Siento el sueño de quebrajarse en los azules de tus soledades No existo en el momento grave ni en el amor de tu hambre Mi cuerpo me sirve para imaginarlo Solo me restan algunas ideas cuerdas Con quienes hago arpegios No es que me importe el cuerpo Pero lo extraño tanto Me pregunto si esta vez podré verte Cuando Dios te traiga el mundo En honor a la memoria de mi abuelita Elba que hace dos meses dejó de respirar en la tierra dice así mujer hoja y perdida en los otoños en santa hasta sus huesos disuelta cuanta tristeza en todos tus lugares en tus olores en tu cara un camucio de flor plasmada con acento de fuego y de lágrimas que haces por la noche miedosa y santa deja de buscar el imperceptible ojo del hombre que te ama acepta que estás sola como yo y como todos mujer hecha de viento tan liviana vuelve a crecer en tu adentro y que sea así de mirarte pues que te veas ¡Gracias!